Hola, soy Guillermo Quemena y soy un silen emprendedor. Las camionetas que dan a las minas nosotros las equipamos, o sea, llegan nuevas y nosotros las acondicionamos bajo todos los estándares que te exige la mina, jaulas, sistema eléctrico, todo lo que te exige la mina para que pueda ingresar como medida de seguridad. Nuestra empresa tiene alrededor de nueve años en el mercado de Lima, y hasta la fecha venimos siendo una de las empresas más grandes en cuanto a equipamiento de unidades para la minería. O sea, lo que nosotros equipamos, básicamente lo compramos en el mercado local. Pues nuestro objetivo es empezar a importar todos los productos que nosotros instalamos para nosotros abarcar costos y ser mucho más competitivos en el mercado. Yo soy corredor de kartismo, son los karts, lo que le llaman, todos los conocen como los chachi karts. Soy en la categoría senior, que es la categoría profesional, que recién he subido este año. El año pasado salí campeón en la categoría Yamaha, y el anterior año salí tercero, tercer puesto, ¿no? Para ubicarme en mi empresa, mi empresa se llama Grupo Kazak, tenemos una página web que es www.equipamientoskemena.com. Los teléfonos de contacto son el 966-3670-94 y el 249-3642.